Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo voy a fabricar los sargentos para la mesa de soldadura. Tiempo atrás vimos cómo hicimos esta mesa de soldadura con estos agujeros y ahora lo que vamos a hacer es preparar unos sargentos para sujetar aquí las piezas. Tengo aquí una barra metálica de hierro de 16 milímetros que es justo el diámetro de los agujeros que hicimos. Ya veis, entra perfectamente. Entonces voy a cortar unos trocitos de aquí más o menos tres centímetros. Tengo unas arandelas bastante grandes las cuales vamos a utilizar para que no se cuele. Dos sargentos tipo C o tipo G o que lo que voy a hacer es cortarlos por aquí. Bien, estos los voy a cortar con la sierra de cinta para no levantar mucho la pintura. Los vamos a cortar por aquí y vamos a hacer otros dos con esto que lo que voy a hacer es desmontar esto de aquí. Bien, vamos a desmontar primero esto, después pasamos a cortar ya todas las piezas. Esto lo ponemos ahí y con un martillo un martillo y un pequeño botador lo que hacemos es darle golpes hasta que se salga del sitio. Uno ya lo tenemos. Lo que vamos a aprovechar, esta parte ya no nos vale para nada y lo que vamos a hacer Tres. Aquí vamos a soldar la arandela. Le soldamos la arandela y un trocito que irá encima de justamente esto. Bien, pues nada, voy a cortarlo todo, prepararlo todo y seguimos adelante. Bien, aquí ya tenemos las piezas todas cortadas, todas hechas a medida, desmarcadas todas las que tenemos por atrás y los trocitos de tres centímetros que vamos a soldar en la arandela y después el sargento a esa pieza. Pues nada, vamos a empezar a soldar. Siempre que vayamos a soldar nos ponemos pantalla, guantes, hay que protegerse bien de la radiación, manga larga, lo ideal es siempre eso, guantes, pantalla, manga larga y lo ideal también sería, pues, colocar un mandil o un peto. Bueno, en este caso no lo tengo porque tampoco sueldo muy a menudo, entonces no lo tengo. Vale, y ahora lo primero que vamos a hacer es calentar el eletrodo, calentarlo bien porque como son piezas pequeñitas es mejor que esté bien caliente para que no se nos mueva. Si soldáramos con con TIG o MIG pues sería mucho más cómodo, pero bueno, yo para lo que sueldo me das a paño así. Gracias. 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 Pues ya tenemos una preparada. Y lo que vamos a hacer es soldamos las otras tres, las preparamos y seguimos con el proyecto. Bien. Pues aquí tenemos ya el resultado. Hemos soldado las piezas. Bien. Lo que he hecho fue cortarle por esta parte de adelante. Bien. Para que así nos llegue más atrás lo que es la pieza que vayamos a prensar. Y en esto se ha hecho lo mismo. Vale. Le he cortado también aquí. Así lo vemos de canto. Y así lo vemos de canto. Y para que así en el momento que no podamos arrimar bien una pieza. Vale. Y ahí apretaría. Pues nada. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de cinta, las partes que no queremos tocar, le voy a poner un poco de cinta y pasar una mano de pintura. Para así dejarlas para que no suceden y que queden bien. Bien. Pues ya le hemos dado un par de manos de pintura. Ahora vamos a desembalar, perdón. Y nada. Vamos a ver cómo es el resultado. Estas en principio son un poco de prueba. Si dan buen resultado, pues haremos unas un poquito más grandes y un poco de mejor calidad. Porque estas, bueno, son unos argentillos así baratos que tenía por ahí. y pues nada, por eso me he decidido a meterlos aquí. Vale. Pues así ya ha quedado la cosa. Y. Pues inningeza. Y. 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 Están bastante bien embaladas. Estas sí las he embalado mejor porque las he encintado, porque las he comprado directamente para hacer esto, para este proyecto, entonces estas ya sí que son definitivas. También compraremos unas un pelín más grandes, estas son de 7,5 cm y voy a pillar unas igual de 150 o algo así, y estas han quedado tal que así. Vale, aquí podemos apreciar bien el rebaje para lo que explicaba antes para que no choque con nada. Bueno chicos, aquí el resultado de cómo han quedado las mordazas, la verdad es que estoy bastante contento de cómo ha quedado todo, y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya es un pasito menos que queda para terminar la mesa, y nada, si os ha gustado, suscríbete al canal, dale a like y hasta un nuevo vídeo chicos.